Una vez que teníamos ya la idea, pues hemos estado unos meses trabajando, desarrollándola y creando un juego de verdad. Y hace nada, hemos presentado nuestra First Playable a prensa y a los propios tutores y revisores de todo el proyecto. Presentar a prensa para nuestro equipo, pues tuvo dos fases. Una primera de estar nerviosos. Es el momento en el que tu juego va a dejar de ser solo un TFM y va a intentar hacerse hueco entre los juegos indie de este año. Ha sido un orgullo, la verdad, para todo el equipo el poder dar un paso adelante en el juego y ser algo más que un simple trabajo de 18 personas en una universidad. Había como dos momentos muy específicos. Un primer momento de nervios, de vamos a presentar a prensa. Van a venir gente que nosotros seguimos y que leemos lo que escriben y van a ver nuestro juego, van a darnos feedback, van a hablar de ello. Y luego ya ocurre, creo que la segunda, que es como más la parte de emoción, que es un momento en el que estamos todos trabajando y de repente alguien dice ¡Ha salido la noticia! Estábamos como locos, pues haciendo bromas, o ¡Ah, mira, aquí estoy yo, la imagen! ¡Ah, qué guay! Pasándoselo a mis padres, seguro que todo el mundo se lo pasa a su familia. Muy bonito ver como la gente que juega a tu juego disfrutaba, veía que realmente estábamos viendo lo que queríamos validar y se validaba, que la gente veía tu juego, lo entendía, le gustaba. Hemos descubierto nuevas formas de información que tenemos que dar a los jugadores, pero ante todo hemos conseguido descubrir que funciona y que a la gente le gusta. Vimos como jugaba la gente a nuestro juego y eso nos dio nuevas ideas. Al final ese feedback es muy bueno porque nos nutre, nutre nuestro equipo, nuestro juego. Lo principal del juego no se va a cambiar, creo que con el feedback que nos han dado tanto los revisores como los propios alumnos de la universidad, hemos dado con el clavo para dejar el juego ya hecho y rematarlo bien. Es un momento bastante bonito porque es cuando ves que de verdad lo que estás haciendo está más allá que simplemente un trabajo de clase, sino que está llegando al lugar donde tú quieres estar que al final es la industria del videojuego.